¿Qué es el programa de Pachanga Zumbera? Sí, Pachanga Zumbera en un programa de activacte en el cual la Intendencia Municipal a través de la Dirección de Deportes lo implementamos para este año, que el año pasado también ya había salido. Y bueno, este año vamos a arrancar la, digamos, la gira el 9 de enero a la hora 20 en el Salón Municipal en Pueblo Encina. Bueno, seguir repasando los detalles de la programación, ¿cómo será? En principio, el martes 9 de enero, como te dije, va a ser ahí en Pueblo Encina a la hora 20. El 12 de enero va a ser en San Gregorio, en la zona de Campi, en el Municipal. Si mal no recuerdo, el 16 de enero vamos a Curtina. El 18 de enero vamos a Caraguatá. Luego tenemos las dos últimas instancias, el 23 de enero Tambores. Y el 26 de enero en Achar. ¿De qué se trata la pachanga Zumbera? ¿Cuáles son los detalles? La pachanga Zumbera, primero, es una actividad para toda persona, para toda familia, para todas las edades, en la cual consiste en hacer una actividad física con alegría y con ritmos muy bailables, en la cual años atrás, muchos años atrás se les decía que era una aeróbica, ahora se vende como Zumba, y es una mezcla de aeróbica y Zumba en la cual nosotros, más allá de la actividad física y de trabajar las diferentes valencias físicas, sobre todo es algo anti-estrés, en el cual pasamos una hora muy divertida y entonces es un movimiento con alegría. ¿Quiénes están habilitados para participar? Todas las personas que tengan voluntad y ganas de pasar bien y hacer una actividad física con mucha alegría. ¿Se tienen que inscribir previamente o van directamente ese día y a dicha hora para participar en la instancia? No, en las diferentes localidades van con la ropa adecuada que fuera necesaria y listo, y solo estar ahí con voluntad y con buena onda y buenas vibras para poder participar de la actividad. Así que unos tenis, un equipo deportivo y a pachanguear. Y a pachanguear, esa es la verdad, y es, realmente el que va y el que lo va, que hemos compartido, le ha gustado y eso, porque a quién no le gusta divertirse y pasar bien, ¿no? En definitiva es eso. Bien, Richard, en el final, ¿algún otro detalle que quieras informar? No, simplemente decirle que en febrero se va a repetir nuevamente, empezamos la gira, digamos, ahora en enero y después en febrero se va a repetir en las mismas localidades.